La Fiesta de Fundaleu ¿Cómo se llama el autor? Murad, Subair Murad ¿Sularín Murad? Murad no, Murad Ahora que chorro, porque un traje tan caro, hacerlo dos veces es un hijo de puta Bueno, le hizo en París, le hizo uno para Europa y uno para Estados Unidos Pero igual, no salía 15 mil dólares No sé, no Es un turro, ¿cómo va a ser dos trajes iguales de ese precio, Susana? Bueno, la verdad que fue un shock, pero nos reímos A vos te quedaba divino, la otra le quedaba grande Y esa mujercita que tenía acá adelante le quedaba torcida No, no, le quedaba divino Parecía que se había horcado la mujercita esa No, abuela Que era un traje con una mujercita dibujada adentro No, era todo encaje y tenía un corsage Pero como un cuerpito Claro Bueno, pero fue divertido porque por lo menos la gente tuvo de qué hablar No dijiste, vos no dijiste por abajo lo que habrás dicho, me imagino No, no No, vos sos educada No, peor la señora Pero te encontraste con ella Sí, nos encontramos en la pista de baile ¿Qué dijeron? Sí, no puedo creer Te voy a matar, rebelde Y empezamos a bailar las dos No, no